Estamos anuente de que a veces la gente es un poco apática a los cambios, pero nosotros hemos transformado las tarimas del típico, junto con otros colegas que se han montado en la misma onda. Nosotros ya en la pandemia empezamos a poner pantallas, empezamos a poner cabezales, empezamos a hacer intros, empezamos a hacer un pocotón de cosas que no se hacían en el típico ángulo. Familia, yo sé que ya saben quién es este episodio, el canoso mayor, uno de la gente que más nos han pedido. Primer músico típico, nivel legendario en el podcast. Yo sé que me lo habían pedido mucho, me lo habían pedido mucho, pero bueno, ya saben que Jonathan tiene una súper agenda. Lo logramos traer en Charter aquí a Punta Pacífica para grabar el podcast. Así que bueno, súper importante que se suscriban al canal, apóyennos. Yo sé que les gusta el trabajo que estamos haciendo. Suscríbanse al canal y bueno, este pocas gracias a lo mejor Ron de Panamá, Ron Casa Historias, muy pronto en los Super 99 de todo el país. Así que bueno, Javi, vámonos con el podcast. Jonathan, el canoso mayor. Así me dicen, así me dicen. La gente me critica mucho, Jonathan, porque cada vez que viene un invitado, yo digo que es un invitado legendario, o sea que aquí vienen puras leyendas. Tú estás rompiendo un récord aquí. Tú eres el primer invitado musical del rubro típico en la historia de esta época. Un aplauso para los malos. Es una vaina increíble. Qué honor para mí entonces. No sabía ese dato, compa. Quiero que sepas una cosa. Yo, cuando yo quiero traer gente, yo tengo como un roster. El tuyo ha sido el más sonado. ¿Serio? O sea, él me escribía gente y cuando yo empecé a preguntar. No me estés engañando. Productor, mi hija, Javier Echorrerano. Y yo le digo a él, compa, Jonathan Chávez, ¿qué opina? Chucha, hermano, fue como si le hubiera hecho Justin Bieber, hermano. Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué tú crees que en este momento tú eres tan popular? Bueno, yo pienso que son muchos factores. Primero que yo siento que incluso la historia de la música típica sostiene lo que voy a decir. Es que aquí, pues, en Panamá, tú te ganas mucho el puesto también por tu trayectoria. Hermano, yo llevo 29 años en la música. Tengo 37. Nada más saca tu matemática de cuándo yo empecé a tocar. Sí, sí, de Pelaito. Tuve muchas oportunidades desde pequeño. Empecé a tocar a los ocho años. Tenía la figura de Don Victorio Vergara, que en ese entonces era la figura máxima aquí en Panamá. Salí mucho en televisión. Participé en muchos megaproyectos en televisión. Y siempre me mantuve insistiendo, 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 insistiendo. Creo que ese es uno de los primeros. Que la gente dice, compa, este man ha trabajado duro. Vamos a... Vamos a... Es su momento. Es su momento. Y, bueno, lo demás... Creo que es porque, digo, sin ofender a nadie ni nada, cada quien ha hecho su trabajo. Esto ha sido como el que pasa la batuta. Claro, claro, claro. Los que empezaron el típico, después siguieron otros que los modernizaron un poco más. Y ellos nos están pasando, como quien dice la batuta a nosotros. Y aprovechando la pandemia, donde todo el mundo tuvo la oportunidad de sentarse a ver con detalle muchas cosas. Incluso algunos que nunca habían utilizado un YouTube o nunca habían utilizado un Instagram. Claro, o digital. Lo abrieron o lo empezaron a utilizar. Abuelas. Yo conozco abuelas que tienen Instagram. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue un trampolín para nosotros aprovechar esa oportunidad y darle un giro. No a la música típica, el género como tal, porque nosotros seguimos tocando típico. Es cómo lo exponíamos. Claro, cómo se comunicaba. Cómo se comunicaba. Cómo nos exponíamos, cómo nos vestíamos, la manera del desarrollo arriba de la tarima. El típico siempre ha sido un género de personas muy conservadoras. A nosotros nos dan palo también ahora y obviamente estamos anuente de que a veces la gente es un poco apática a los cambios. Pero nosotros hemos transformado las tarimas del típico, junto con otros colegas que se han montado en la misma onda. Hay más show, hay más coreografía, más energía. Nos vestimos más jovial, más juveniles. Tenemos otra proyección. Antes, vuelvo y repito sin querer ofender a nadie, antes, en los bailes típicos nosotros íbamos a tocar una tarima y agarraban un foco de esos de la casa y le ponían un cartón de un licor de que para que no alumbrara la pista, porque a la gente le gusta bailar al oscuro. O sea, yo tengo fotos que te puedo mostrar donde eso era así. ¿Cómo para calentar a carima, ñola? Una vaina así, una vaina así. Entonces vino Sam y Sandra, porque hay que decir las cosas como son, y Sam y Sandra empezó a poner las luces, un par de luces. Pero nosotros ya entonces en la pandemia nos fuimos más allá. Antes eran esas luces LED solamente. Nosotros ya en la pandemia empezamos a poner pantalla, empezamos a poner cabezales, empezamos a hacer intros, empezamos a hacer un pocotón de cosas que no se hacían en el típico anda. Entonces yo siento que eso, todo lo que te he mencionado, la trayectoria, la pandemia, el giro que le dimos con respecto a todo lo que te mencioné ya, cómo nos vestíamos, cómo nos exponíamos las cosas en la tarima, hizo que eso llegara a otro público que no miraba para el típico antes. Claro. Y eso es lo que para mí es, obviamente, y las canciones, me explico, ¿no? Las canciones también. Yo tengo una pregunta, Victoria Vergara, él es el cantado de esa de que tú llorarás. Ese mismo, ese mismo. Si te llego a dejar. Ese mismo. ¿Tú crees que yo podría tocar en tu banda? Y no podrás disimular tanta tristeza. Siguiente punto, muchachos, por favor. Este es el cuarto muchacho que me decía, hey, Javi, hey, Susa, hey. ¿Sabe qué pasa? Que todavía calentado, todavía calentado. Va, a ver. Fígaro, Fígaro, Fígaro. No, yo sé nada, yo tengo, yo te admiro mucho por una cosa y es que yo soy un artista marcial. Ajá. Pero mi sueño era ser cantante, hermano. ¿En serio? Yo toda la vida he admirado a Luis Miguel. Oh, parece que te fijaste en nadie. Y yo decía, yo decía, yo, qué bonito de ese cantar. Y cuando yo los artistas cantando, porque eso es lo que tú llevas contigo. O sea, es una energía que llevas contigo. Y ahí viene otra parte. Tu acá es decir, claro, tu experiencia, tu trayectoria, pero, a ver. Tú tocas un instrumento, o ario, me imagino. Correcto. Eso no es fácil. O sea, y es un instrumento bien complejo. Exacto, el acordeón. El acordeón, para los que no saben, tienen dos huevos de tecla, mano izquierda, mano derecha. Y ajeno a eso, depende... Y el sonido, una nota por fuera, otra nota por dentro. Exacto, no es como... No voy a decir que hay instrumentos fáciles, pero dentro de lo más complejo, los de viento, con teclas, son históricamente los más complejos. Exacto. La gente en Panamá no le da, de repente, como que, esa idea, porque es muy común ver acordeonistas en Panamá. Ajá, correcto. Pero en otros países, y que, che, está pasando con un instrumento de viento, de botones, es una vaina. ¿De qué edad y cómo tú aprendes? Yo inicié, mi papá, una historia un poquito larga, pero la voy a resumir. Mi papá y mi mamá siempre han tenido que ver con el ámbito del folclor panameño. Mi papá tenía un acordeón, él quiso, como sea acordeonista, pero, bueno, quizás no nació con ese don. Claro. Entonces, yo ya cuando empecé a crecer un poquito, cuando empecé a crecer un poco, que crecí en ese mundo viendo tambores, personas bailando folclor, empolleradas, acordeón de todo, violines, me empezó a llamar la atención el acordeón. A mí me tenían un acordeón de juguete, de esos que se compraban por ahí en la juguetería, hasta que yo descubrí el acordeón de mi papá. Cuando yo agarré el acordeón de mi papá, yo lo llamé al trabajo. Y esto no es mentira, yo sé que te vas, pero esto no es mentira. Escúchate el cuento rapidito. Primera vez que agarraba un acordeón de verdad, siempre había estado con el acordeón de juguete, me ponían las músicas de Dorindo, de Alfredo, de Osvaldo, de todo. Y yo con mi mímica, le tomé escondido el acordeón a mi papá. Que mi papá estaba tomando clases en una escuela, pero mi papá se aprendía una canción por mes. O sea, un mes para aprenderse una canción. Se sabía tres. Le agarré el acordeón y lo llamé al trabajo. Mi papá trabajaba en Melo, él era el supervisor de venta de Melo. Lo llamo. Papá, tengo tu acordeón. ¿Qué? Yo me pegó el grito al cielo. Un acordeón, él me lo va a dañar. No te pongas bravo, quiero que me silbes una de las canciones que tú te salves. Y mi papá empezó por el teléfono, sin mentirte, a silbame la canción. Un pedazo. Cuando mi papá regresó del trabajo a la casa, yo había sacado solito lo que él me había silbado por el teléfono. Él se quedó como sorprendido. Y las tres canciones que él se había aprendido en tres meses, yo en la primera agarrada de un acordeón me las aprendí máximo una hora las tres canciones. Él ahí me preguntó. Yo en verdad estaba enfocado, era para seis beibolistas. Me tenían jugando, era beisbol y todo. Es una disciplina. Es una disciplina. ¿Qué edad tenías aquí? Ocho años. Ocho años. Y mi papá entonces me dijo, ¿te gusta el acordeón? Yo sí me gusta el acordeón. ¿Béisbol o acordeón? Y para no negártelo, en uno de los momentos difíciles de mi trayectoria me acordaba y entre mí hubiera sido mejor beboleta. Hubiera sido pelotero. Hubiera sido pelotero. Pero fueron obviamente en los momentos difíciles en una carrera, pues hay momentos en que uno se quiere rendir, ¿no? Claro. Pero no me arrepiento para nada de haber sido insistente. Mira qué interesante que tu papá te apoyó y te dio la opción de escoger. Sí, sí, sí. Porque muchos papás hoy en día, hey, de una vez no le hacen caso, pues. No, mi papá fue mi compañero por muchos años, en todas partes. Mi mamá no estaba muy de acuerdo. Mamá es profesora, ella estaba con lo de la escuela, la escuela, la escuela, la escuela. Y que esto, obviamente, un niño de ocho años, un ambiente de bailes y esas cosas. Porque ahí sigue la siguiente historia. Entonces, como mi papá estaba en el medio de ese ambiente, él conocía a Victorio. Entonces, él vino. Cuando yo empecé a tocar, a aprenderme las canciones de acordeón, él fue y le comentó a Victorio. Hey, Tigre, yo tengo un hijo que toca acordeón. ¿Cómo? Tráigame a ese muchacho acá. Y vino Victorio y me puso a tocar con él en los bailes. Y salí con él en televisión. Mucha gente piensa que yo era hijo de Victorio. Y en verdad, pues, mi primer trampolín para darme a conocer fue la figura de don Victorio Vergara. Él me llevaba para todas partes. Para todas partes. Y siempre, cuando alguien tú decías, hey, mira, este es Jonathan Chávez. Alguien no me conocía. Oye, el que toca como el niño que toca con Victorio. Ah, ¿cómo no? El que toca con Victorio. Era como tu mentor. Exactamente. Eso es súper importante. La gente piensa que nada más en el arte, pero igual en los negocios. En los negocios, mucha gente exitosa tiene mentores. Claro. Y te van llevando porque esa es la mejor manera de aprender. Yo siempre digo a la gente que tiene que conseguirse a alguien que admire y a alguien que haga lo que tú quieras hacer y pégatele. Exactamente. Pregúntale, pídele consejo. A veces suena duro. A veces suena duro. Pero creo que es una realidad para muchas personas que si tú quieres ser exitoso, tienes que estar rodeado de gente exitosa. 100%. Tú eres el resultado de gente que te rodea. Exactamente. Si tú te has rodeado de cinco vagos, tú vas a ser sexto vago. Exacto. Si tú te has rodeado de puro tipiquero bueno, tú vas a ser un tipiquero bueno. Exactamente. Mira, tengo una pregunta porque yo no te voy a mentir. Yo te dije que estoy un poquito perdido en el tema del típico panameño. Yo soy citadino 100% y mi mamá es costarricense, o sea que mi papá es de Colón, o sea que yo soy plenólogo, no soy tipicólogo, pero estoy empezando mis estudios obviamente con mucha humildad. Sí es cierto que esto del típico es muy conservador, pero yo creo que tú me expliques a mí por qué tú crees que los bailes típicos son lo mejor que hay. Bueno, primeramente yo siento que los bailes típicos es lo mejor que hay porque mira, no hay otra manera, no hay otra manera. Y vuelvo y te lo digo, te lo mencioné antes de comenzar la entrevista. Hay gente que estaba como tú, que eran plenólogos y nada más le dimos a probar un poquito el típico y ahora son los más tipiqueros. Que yo ya no, yo al principio, ey copa, vamos a llegar al baile, ahora van solos, me los toco. Pero por qué, porque mira, obviamente cuando tú sales de tu casa a un evento, tú sales buscando despejar la mente de tu trabajo. Claro, desestresarte. Desestresarte, si estás solo de repente, tú sabes muy bien que uno sale también con la intención de revés si conoces a alguien, todas esas cosas. Entonces, yo siento que el ritmo que han tomado los eventos típicos, la manera en que lo hemos venido haciendo y que la juventud se ha involucrado mucho en este momento, es que tú vas a divertirte y no son dos horas, son cinco horas que dura un evento típico. Cinco horas que tienes para bailar, para enamorarte, para levantarte una hembra o la hembra levantarse un hembro. Claro, 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 claro. Encuentras de todo, encuentras de todo. Hacemos un espectáculo en la tarima, los precios son accesibles. ¿Cuánto cuesta le entraba a un evento? Diez dólares, diez dólares. Y yo veo que las discotecas, digo no a qué voy a darle palo, pero nosotros entramos a una discoteca, tú vas a una discoteca en Amador y me acuerdo, bueno, yo creo que eso ya no existe. Así como tú estás ignorante de muchas cosas en el interior, yo estoy muy ignorante de las cosas acá en la ciudad. Yo no sé, todavía existe Calle Uruguay, las discotecas de Calle Uruguay ya no existen. No, no, no. No existen, bueno, pero yo recuerdo haber entrado a Calle Uruguay, o sea, eso era un billete. Y una pinta te cuesta tres palos. Ahora todos en casco. Exactamente, casco y Amador. Precios accesibles, rumba por cinco horas, van las hembras más bonitas de Panamá, van a los bailes típicos. Y de verdad, pues, el género ha dado un giro que ha tenido una fuerza en todo el sentido de la palabra. Mira que te he mencionado cosas que tú puedes vivir como una experiencia, como fanático de la música típica, que vas a divertirte, a conocer personas, cinco horas de diversión, que te olvidas de las deudas, de los problemas de tu trabajo. Pero voy a hablar de la parte también artística. O sea, se ha convertido en una oportunidad de que tú, con esa fuerza, has podido, que has tomado el género, hemos podido hacer que personas que no miraban el típico ahora lo miren. Por lo menos un ejemplo. Y esto sí le voy a dar palo duro, porque todavía sigo peleando con eso. Yo soy un total enemigo de que aquí las productoras de conciertos utilicen a los artistas nacionales por una obligación que la ley les tiene. Que por traer un artista, tiene que poner un artista panameño. Pero ¿sabes qué? Los ponen nada más como que, ponlo y que toque una hora y de una vez que venga el artista grande. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué eso tiene que ser así? Es el único país donde he oído esas cosas, es aquí en Panamá. Yo he ido a conciertos en Colombia, yo he ido a conciertos en otros países, donde desde que empieza el show, empieza el show con toda la fuerza del mundo, con luces, con efectos, con pirotecnia, así sea que sea el artista que va a abrir. Aquí no, aquí no, aquí te ponen y te ponen a tocar por una obligación. Como para cumplir la ley. Como para cumplir la ley y no te quieren prender pero ni las pantallas. ¿Me explico? Y yo vivo luchando contra eso. Ninguna de esas personas, me salió un poquito porque me acuerdo y me pongo bravo. Ninguna de esas personas antes llamaba a un tipiquero para participar de esas cosas. Claro. Ahora yo tengo, no voy a mencionar nombres, pero las empresas que todo el mundo conoce, que aquí en Panamá organizan conciertos con artistas internacionales, nos llaman a nosotros porque están interesados en hacer algo grande con el típico. Antes eso no, esa llamada no entraba. Nada más te llamaban para decirte, necesito que me abras el concierto de no sé quién. Y tú ibas a tocar ahí como a los, voy a hablar en términos de nosotros, a los yeguape yendo. Te ponían ahí a tocar. Ahí a la verga, bajaba. Me explico. Claro. Te ponían ahí a tocar. Ahora eso ha ido cambiando un poco, pero todavía tenemos que seguir luchando contra eso. ¿Por qué? Porque los artistas internacionales no quieren que el nacional haga su espectáculo. Ah, no, que si vas a tocar, está bien, que toques, pero no le puedes poner nada de lo que yo voy a usar. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque la gente se merece un show entero en todo momento. Exactamente. Mira lo que acabas de mencionar. Lo que acabas de mencionar me hace como que resonar dos cosas. Uno, yo creo que el típico, el evento de típico, creo que está bueno también para impulsar el turismo. Yo creo que es algo que a los turistas les encantaría ir. Segundo, en el tema de la rumba, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir porque yo estoy harto de los fucking bares que hay en Panamá que ahora no ponen música, sino que es para hablar. Y entonces dice, cerveza tradicional, cerveza artesanal, no artesanal. Dice artesanal y todo vale 8 dólares y 20 dólares y todo es caro. Entonces ya tú no puedes decir como antes que la discoteca era para bailar, para echar cuentos, para enamorarte, para desenamorarte. Bueno. Eso me gusta. Y lo otro que también, no lo mencionaste, pero está incluido, es que también es refrescante volver a ver música en vivo. Claro, exactamente. O sea, ver un artista con músicos. Exactamente, que no es con pista ni con nada de esas cosas, son cosas en vivo. Hay un tema que te iba a tocar antes de desvíarme del tema. Yo no estoy equivocado en lo que estoy diciendo sobre esto de los conciertos y te voy a explicar por qué. Al yo ver, al yo ver, yo dije un día, y mira que aquí está parte de mi equipo que trabaja conmigo, y le dije un día, ninguna de esas productoras me va a llamar a mí para ponerme a tocar un concierto con uno de los artistas internacionales que vienen, para que yo sobresalga igual que el artista internacional que viene. Entonces, si ellos no lo van a hacer, entonces lo voy a hacer yo mismo. Yo voy a organizar mis conciertos y voy a traer artistas internacionales y me voy a encargar de que el artista internacional quede bien, pero que yo también quede bien. Y se han visto los resultados. Ya nosotros llevamos tres conciertos y eso nos ha abierto las puertas. ¿Por qué? Porque han venido los managers de esos artistas que han hecho enlaces directos con nosotros y nosotros les hemos podido mostrar que nosotros somos capaces de hacer lo mismo que ellos hacen. Ahí están los videos. Tú puedes buscar el concierto mío de Amador, del Rock Karoo, lo que hicimos en Gigantes del Acordeón. Nosotros nos estamos vendiendo con el nivel. Yo me pude dar cuenta que a lo que a nosotros nos estaba estancando musicalmente, internacionalmente, eran las mismas gentes de aquí de Panamá. ¿Por qué? Porque quizás el manager de Silvestre que viene, el manager de cualquier artista internacional que viene, ve el show donde participaron y ven la presentación del panameño y la ven sencilla y dirán, estos manes están quedados. Pero no saben que es que... Que no tienen la oportunidad. Que no nos daban la oportunidad. Las herramientas para poder lucir de lo que ahora saben hacer. Ahora, no lo quiero decir tirándome el bumbum más arriba, pero ahora los managers con los que hemos trabajado, nos llaman, vamos a hacer algo, vamos a colaborar en algo. ¿Pero por qué? Porque ya les mostramos. Tenemos un nivel, tenemos la capacidad de hacer una producción, de hacer un show como el que hacen ellos, con un intro en pantalla, con ilustraciones, con explosiones, con coreografía. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, está dando el resultado. Agenda el trabajo que estás haciendo, yo estoy impresionado porque... Yo leí con el compa Alberto aquí, y él me dijo que tú te tiras hasta 30 o más shows al mes. O un mes que tuvimos 42. Yo quiero que tú me expliques cómo chucha tú tienes 42 shows en un mes que tiene 30 días. Bueno, como... Como... Como hoy y ayer. Ayer tuvimos dos presentaciones y hoy también tenemos dos presentaciones. Incluso hemos llegado a tener cuatro presentaciones en un solo día. ¿Qué es lo que se hace? ¿Con los músicos en vivo y toda la vaina? Sí, con los músicos en vivo. Explícame un día para ver eso. ¿Cómo sería? Bueno, un ejemplo. Vamos hoy, que está sencillito. Nosotros tocamos en Amador en un evento que hay allá. Hoy, ahorita. Ahorita, a las seis de la tarde, tocamos allá. Allá solamente tenemos que llevar a nuestro equipo de tarima. Ellos tienen el PA. El PA es las bocinas que le dan el sonido al público. Ahorita ya mi equipo... Está allá el equipo de instalación de sonido. Está allá instalando eso. Los muchachos, los músicos llegan a las cuatro a hacer el soundcheck. Tocamos a esa hora y mi otro equipo está en Antón. Porque salimos de Amador para Antón. Para el Valle. Para el Valle y Antón. Allá tocamos a las once en la noche. Cuando yo llego allá, en la matada de Montase, y déjale al acordeón. O sea, tú tienes un equipo gigante. Sí, sí, sí. Nosotros somos... Realmente, contando todo lo que es la parte administrativa, la agrupación, sonido, mercadeo, publicidad y producción, nosotros estamos hablando de un alrededor de 35 plazas de trabajo. Qué locura. Sí, 35 plazas de trabajo. Qué locura. Es un equipo, es una logística. En verdad que es una logística. Y cuando hemos tenido cuatro presentaciones, a veces a nosotros nos toca alquilar los equipos para cumplir. Claro, claro. Para cumplir. Y un poquito más de staff extra, lo que sea. Exactamente, exactamente. Por lo menos, hemos... Yo sé que... La vaina es que ahorita no tengo la mente para echarte los cuentos, pero hemos tenido cuatro toques en un solo día. Llamo a otro colega y necesito que me alquiles tus instrumentos y tu equipo de tarima para una hora en tal lugar. Y llegamos y después nos movemos para el otro y después nos movemos para el otro y así vamos. No te lo voy a negar, a veces es un poquito riesgoso. Pero bueno, hermano, a la final de todo, aquí nosotros venimos de una pandemia muy difícil donde mucha gente la pasó dura. Claro. Más que todo el mundo el entretenimiento que fueron los primeros que pararon y los últimos que comenzamos. Y bueno, como dice mi papá, hay que aprovechar el tiempo de zafra, el tiempo de la cosecha, porque uno no sabe hasta cuándo dure. Esto no está asegurado, el día de mañana no está asegurado para nadie. Imagínate ahora, la fama a uno no sabe hasta cuándo le va a durar la fama a uno. Uno se mantiene haciendo el trabajo, pero esto es una cosa que tiene su tiempo de vida y mientras Dios nos dé la vida y la salud, pues tenemos que trabajar por nuestras familias, por nuestras metas, por nuestros sueños. Yo que estoy más loco que el diablo que aspira a unas vainas que el que me escucha hablar dice este man está loco. Pero pues, dice que la peor diligencia es la que no se hace. Entonces tú eres un hombre para lograr todo lo que lo has logrado hasta ahora desde niño y todo lo que estás poniendo tienes que tener mucha disciplina. O sea, tu vida tiene que ser muy chata, tú tienes que tener una organización bien cabrona porque... Hay muchas personas detrás de esto. Claro. Muchas personas, empezando por mi esposa, mi esposa que maneja toda la parte financiera, administrativa, con otro equipo de trabajo, los productores musicales y los compositores que nos brindan esa materia prima para nosotros poder producir canciones que sean del agrado de todo el público, la agrupación, producción, mercadeo, que somos los que creamos las ideas de qué es lo que vamos a hacer, cómo sacamos una canción nueva, cómo la vamos a vender, cómo la vamos a poner, cómo vas a salir vestido, necesitamos una sesión de fotos nuevas, necesitamos un reel, necesitamos... Graben esto, editen lo otro, vamos a hacer tal vaina. No es fácil. Incluso hay momentos muy difíciles donde, pues, todo el mundo piensa que porque uno está en el éxito, pues, todo es bonito. Ah, porque no te hace falta nada, porque tú no debes tener problemas. ¿Por qué? Porque tienes plata. Porque la gente de una vez piensa que porque estás en la fama tienes plata y la gente piensa que cuando tienes plata no puedes tener problemas y eso no es cierto. ¿Me explico? La vida de una persona famosa no es tan fácil o tan color de rosa como la gente puede creer. ¿Por qué? Porque está la familia primero. Yo he tenido momentos muy difíciles con mi familia que mi esposa hasta se ha querido oír. ¿Por qué? Porque llegan meses donde el trabajo es tan fuerte que si yo llego a mi casa nada más a decirle a mi esposa llegué, pongo la cabeza en la almohada y me tengo que parar y me tengo que ir de nuevo. Eso a veces es difícil. Claro, claro. Crea problemas. Es una responsabilidad pero también entonces están como los sueños tuyos con la música y tu equipo y tu equipo y tu equipo de trabajo. Entonces no es fácil, no es fácil. También es difícil ¿por qué? Porque no hay manera que tú como artista quedes bien al 100% con tu amor. Siempre eso sigue. Mira aquí si tú eres mi pasiero vamos a suponer que tú y yo nos conociéramos de toda la vida y antes hablábamos más pero ahora hablamos menos ya tú empiezas a hablar es que ya se creció ya como tiene plata no quiere hablar con uno pero ¿por qué no piensas hey compa Chuchi mi hermano estás trabajando duro claro está ocupado es verdad hay que comprenderlo no, la gente de una vez se va está crecido ya tú no quieres hablar con uno ya como tiene plata se olvidó de los pobres cualquiera pendeja siempre se le acreditan a que ya está si tienes plata. Mira que casualmente el otro día que subí un video mío ahí en las redes lo que sea y bueno cuando yo comencé en esta vaina que pocas valía verga muchos amigos míos y amigas mías muy cercanas me apoyaban y ahora que esta vaina está como que bien bien echada para adelante ahora son puros extraños los que me apoyan y los que me apoyan al comienzo solo o para criticar o para decir algo y como que no porque esta mañana lo logró por eso me lo saben que hoy un sábado estamos grabando cuatro episodios domingo grabamos no paramos como tú dices y bueno aquí somos Jonathan y yo aprovechamos para decirle a todos nuestros amigos que sigan apoyándonos que ustedes no saben lo complicado que es hacer no mira a mí me pasan a mí me pasan unas cosas y es difícil ¿te han salido duendes? no hasta allá no ok yo no sé yo por lo menos nosotros que estamos en todos los días en presentaciones en vivo en las públicas mira esto no es como los artistas yo no entiendo por qué mira nosotros como artistas si llegamos a un lugar y tenemos seguridad para que no todo el mundo nos pueda abordar nosotros valemos cebo porque estamos soquetes ah que se cree este maricón intocable pero ahora el ahuevado ah pero espérate viene un artista internacional que no lo deja pero ni que lo salude y pagan 100 y 200 dólares para ver a esos manos 500 para ver albony pagaron aquí saludos Fernando y tú no tienes la oportunidad ni siquiera de decirle hey daddy yankee como estas hermano ah pero acá si tú llegas y no tienen y a cualquiera te pasa un daño viejo a mí me robaron el celular en una multitud me robaron la gente me abordó para tomarse foto y me sacaron el celular del bolsillo ah pero si ahora yo pongo seguridad para evitar eso que me pasó este man es un soquete o sea hey no es fácil ser artista hermano que locura que rato se mano si 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 entonces mira mira lo que pasa en los bailes si no tienes el tiempo para tomarte la foto con la gente tú vales verga pero entonces si sacas el tiempo para sacarte la foto con la gente también vales verga ¿por qué? porque entonces hay gente que está esperando que toque y dice este man está hueveando este man está demorando entre canción y canción no hombre este man vale ver que este man viene a tocar viene a tomar ese foto entonces ¿cómo haces tú? claro ¿cuántos Jonathan tienen que ver? claro si no le tomas la foto con la gente vale ese o si no tocas canciones seguidas también vale ese o y te quería comentar algo que lo dijiste antes sobre los amigos y el trabajo que nosotros hacemos para que las cosas funcionen no recuerdo muy bien pero hubo un mensaje que escuché en una entrevista un podcast no sé si era eso de Daddy Yankee donde el man dijo que mientras todo el mundo estaba hueveando él estaba me explico un ejemplo si todos llegaban tarde él llegaba temprano si lo llamaban para grabar tal cosa y los otros decían que no él decía que sí chucha y el man estaba se fue abriendo las puertas mientras todos los manes estaban hueveando allá porque estaban confiados porque eran los mejores cantantes o eran qué sé yo Daddy estaba por detrás de dándole 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 él decía en el video ese que en ese momento para él no había un trabajo muy chico que los demás decían no no eso es muy chiquito para mí eso no es para mí eso es para el IVA entonces eso es lo que nosotros hacemos yo aspiro a muchas cosas más y esto que voy a decir no lo digo desprestigiando o menospreciando mi cultura pero mira yo no sé si tú lo sabrás pero la mayoría de los típicos de los tipiqueros pasan 40 años 50 años tocando y tradicionalmente los tipiqueros trabajan todos esos años para decir que tienen una finca con ganado que tienen una casa a la orilla de la playa pero hasta ahí pasan pasan prácticamente todos los años de su vida desgastándose asueñándose sacrificio muy alto sacrificio el tiempo de su familia y todo lo demás y yo quisiera que eso tuviera otro nivel yo quisiera que el típico algún momento llegara a poder hacer lujo que se dan yo hablo siempre de Colombia porque es lo más cerquita que tenemos y lo más parecido pero Silvestre Dango dijo un día ¿sabes qué? voy a parar y se agarró tres meses no sé ni cuántos meses fueron creo que fue más ¿para qué? para pasar con su familia para descansar tiene un yate tiene un jet o sea ahí es donde tú dices vale la pena el sueño que aguantes o el tiempo que inviertas que te perdiste un momento de tu hijo en la escuela que te perdiste algún momento importante de tus hijos ¿pero por qué? porque vale la pena porque mira todo lo que tiene pero yo no le veo mucho sentido digo es mi opinión personal y no desmerito a nadie porque al final es plata pero claro tú tienes derecho a tu propia visión por supuesto yo no le veo mucho sentido a sacrificar a tu familia el tiempo de tu familia y tu sueño y tu edad para tener finca con ganado si tener una finca con ganado es más trabajo yo quisiera aspirar disculpa que te interrumpa yo quiero aspirar a trabajar duro yo tengo 37 años por lo menos hasta los 55 años 50 años pero yo cuando tengo 50 años decís ¿sabes qué? tengo un yate tengo un yate tengo una casa tengo una casa en la playa en Miami tengo una casa en la playa en Cartagena que yo digo a mi familia ahí vámonos que le digo a los muchachos de mi grupo ¿saben qué muchachos? vamos a tomar un descanso tres meses seis meses y todos están pagos y todos están pagos ahí es donde yo siento pero ¿qué pasa aquí con Panamá? sacrificas toda tu vida haciendo folclor tocando típico y cuando te caes la gente busca el siguiente que te ha pegado y listo ya hasta ahí llegó todo por lo menos un ejemplo mira Don Victorio Victorio una persona muy admirada aquí en Panamá hasta el sol de hoy es el único artista que suena hasta más que nosotros sin pagar ni un real porque se murió en la cúspide de su carrera no tenía un no para nadie se entregó a su público por completo ¿y qué pasó? Victorio se murió ¿alguien dejó de ir a un baile porque Victorio se murió o o qué sé yo la familia pudo decir pues no vamos a vamos a dedicar a otra cosa que no sea la música porque Don Victorio nos dejó la vida resuelta a todo el mundo no fue así cogieron la batuta siguieron trabajando hasta el sol de hoy sigue su grupo trabajando y la gente el público buscó otro artista y siguió disfrutando de la música típica no sé si me captas lo que te trato de decir claro mucha gente le echa la culpa de que Victorio se murió por el ritmo de vida que llegaba que a mí hasta a mí me da miedo porque yo estoy llevando el mismo ritmo es muy desgastante es el punto a lo que voy vale en realidad la pena desgastarse tanto para entregarle al público para ser un buen artista y que la gente aquí en Panamá te quiera vale en realidad la pena eso porque yo veo que todo el mundo aquí en Panamá se jubila y coge las cosas más suaves se retiran con algunos con un buen salario me hago yo la pregunta nosotros los tipiqueros con con lo que logramos aquí en Panamá tenemos esa capacidad capacidad de jubilarnos sin preocupaciones pero yo creo que eso es por el tamaño del país la única la única posibilidad que tienes es lo que estás haciendo que yo creo que es cruzar fronteras exacto esa es la única manera que se puede hacer entonces es donde viene el otro que no le gusta a los panameños no le gusta eso mira te voy a poner un ejemplo no le gusta que la evolución o sea eso quiere decir tú estás tratando de cambiar el producto para hacerlo más internacional exactamente y te critican por hacerlo exactamente es el paso necesario que ha hecho todo el mundo porque en Colombia lo han cambiado en México han cambiado los corridos los tigres todo mundo se ha adaptado para poder cruzar fronteras para poder ser Dios mío gracias que lo estás diciendo para que la gente lo escuche ey chucha de sus madres ponga atención al malo que el mando haciendo algo y lo que tú hagas le resuena a todos los demás porque si tú logras si tú logras hacer que el típico pegue en otros países así como pegó Bad Bunny con Grupo Frontera o la huevada este de ¿cómo se llama? el man este que que eso es Pluma ahora mil bandas pegaron mil bandas subieron y claro lo que tienen que hacer los panameños es apoyar apoyar entender solidarizarnos apoyarnos los poquitos que somos y ayudar a que no solamente tú sino otros artistas vayan a Costa Rica vayan a Colombia vayan a Salvador se peguen en México porque eso es el camino mucho más rentable para todos los demás exactamente yo lo veo claro como el agua me entendiste lo que estaba yo lo veo claro como el agua esa vaina edítala bien para que se entienda porque hablé mucha paz allá pero no sabía cómo no sabía cómo explicar es que es súper claro es lo que yo acabo era lo que estaba es súper claro y también yo creo que ahí entra la parte del turismo de que mira lo que pasó con los artistas que tú viniste tú trajiste a artistas a cantar contigo acá y seguro ellos en sus redes sociales subieron tu show claro y lo vio gente en Medellín en Bogotá en Bucaramanga en Puerto Ordaz en San José y los maneras y que oh secanoso es que pasa es que eso es lo que pasa mira claro si fuera la gente conservadora claro yo me voy a comprometer mira porque me ha gustado que tú has sido como la persona que ya sabía enfocar lo que yo he tratado de explicar en mi mente nosotros estamos editando un material ahorita ahorita de una presentación que hicimos en Gigantes del Acordeón un evento aquí aquí en el Gigantes del Acordeón aquí en en Panamá y yo te voy a mandar ese producto a ti para que tú lo escuches y lo veas nosotros nosotros seguimos tocamos el típico tal cual solamente estamos agregando instrumentos que hagan que eso suene un poco más grande que suene un poco más moderno que tenga mejores arreglos pero yo te voy a mostrar la canción original como se grabó full típico y te voy a mostrar la versión que tocamos en Gigantes del Acordeón y tú me vas a decir a mí que es lo que si en verdad yo estoy cambiando el típico y estoy tocando otra vaina que no es típico o simplemente vas a decir chucha esto es típico nada más que suena mejor claro porque le metí una trompeta le metí un le metí un teclado y le metí otra un poquito más de arreglo un poquito más de arreglo pero es típico pero la gente apenas ve un instrumento que no es el tradicional de una vez este man se la quiere cagar este man está jodiendo el típico este man que el folclore que no se cree ahora esa vaina a mí no me reprime ni me detiene porque a mí me sirvió mucho que como nosotros hemos estado viajando a Colombia hace muchos enlaces allá allá pasó lo mismo con Carlos Vive a mí me echaron la historia de allá en Colombia de Carlos Vive y parecía que en un momento lo iban a a declarar a personas no gratis porque porque el man había pero quién puso en el mapa internacional eso fue una locura en Estados Unidos giras mundiales Silvestre Dango que ya lo que lo que toca Silvestre no es vallenato sino es una salchipapa ellos le llaman a salchipapa porque porque allá en Colombia el el vallenato vallenato puro el que de cantina ellos le dicen que esa es como la comida hueva la comida buena el chicharrón la yuca esa es la que sirve pero pero al vallenato que es moderno le llaman salchipapa porque le pusieron salchipapa porque pues supuestamente la salchipapa es una comida chatarra pero ellos mismos lo dicen cuál es la que está dando cuál es la que pone a Colombia a Colombia en el mapa internacional la salchipapa aunque sea la comida chatarra y le abre la puerta a todo el mundo le abre la puerta a todo el mundo entonces es un trabajo que tenemos que hacer que no está fácil pero yo sin dañar las raíces que tenemos tipiquera voy a buscar la manera de que logremos eso mira lo que vamos a hacer Jonathan yo me comprometo por ustedes vamos a ir a un baile vamos a ir a un baile vamos a reportar todo y vamos a hacer otro episodio cuero así yo veo lo que estás haciendo veo tus nuevos productos y en verdad yo te apoyo en esta lucha de que la gente tiene que entender y también es bueno porque así mucha gente te va a conocer por primera vez ya con el producto nuevo porque yo creo que la meta aquí es llevar este típico a otras fronteras al siguiente nivel mándale un último mensaje a tu fanaticada que te está poniendo que te está viendo ahí en las cámaras bueno primero que todo gracias a ti por la oportunidad de venir a pocas veces uno tiene puede claro hace una entrevista uno no puede hablar de ahuevado y de maricón y de esa vaina digo ahora no vaya a pensar que soy un boquisucio pero es que uno se desahoga claro uno es real uno es real claro que sí uno es real uno es real hombre un fuerte abrazo a todo este público que nos está apoyando porque ahora no es que te estoy diciendo que no nos apoyan pero necesitamos que los críticos y los que no les gusta pues se hagan a un lado si no van a apoyar háganse para un lado porque hay gente vamos a decir que del 100% hay un 60% que le está gustando lo que viene pasando con el típico el 70% y bueno nada más les digo a todo ese público que los artistas para mí lo que necesitamos es el respaldo de ustedes no hablo solamente de mí estoy seguro que lo que yo quiero hacer lo han querido hacer los demás el problema es el miedo de perder lo que le está dando de comer ahorita claro porque cuando uno siente que uno hace algo y a ti te dan palo y tú lees que está mal que está mal tú dices me voy a caer y echan para atrás porque este trabajo que yo estoy haciendo yo no te voy a decir que soy el pionero eso lo venía haciendo Samy Sandra lo venía haciendo Osvaldo Ayala Manuel de Jesús Ábrego pero no tuvieron el respaldo y el apoyo y se tuvieron que detener y seguir con lo tradicional para poder seguir teniendo la demanda que necesitaban yo creo que la diferencia entre esa época y ahora es que hemos logrado que la juventud esté ponga atención ponga atención siento yo no quiero equivocarme pero siento que es el momento creo que los que los planetas están alineados para que de una vez por todas nuestra música pueda ser reconocida internacionalmente y yo solamente le digo al público no se preocupen el folclor de Panamá siempre va a existir así como yo quise ir a Colombia porque a mí me gustó Carlos Vivi a mí me gustó Silvestre Langó la música de ellos y yo dije yo quiero ir a Colombia porque esos artistas quiero ir a donde son pero lo primero que yo hice cuando llegué a Colombia fue preguntar ve y de dónde a dónde es la cuna del folclor aquí Valledupar y me fui para Valledupar a ver el folclor de Colombia allá y después pregunté y de dónde era Dios me desdía y me llevaron a donde nació Dios me desdía y ahí yo vi todo el folclor de Colombia así mismo puede pasar con Panamá si nosotros nos pegamos afuera y somos artistas pegados afuera la gente va a decir yo quiero ir a Panamá de donde es Jonathan Chávez y cuando lleguen aquí en Panamá y pregunten cuál es el folclor aquí le van a decir por el menos un ejemplo el festival de la mejorana en Guarare el festival del manito en Ocú y los turistas van a querer ya conocer esas tradiciones de nosotros así que no se preocupen el folclor siempre va a existir pero no existe un país que su folclor sea internacional aquí vino Juan Luis Guerra a tocar bachata y a tocar merengue pero pregúntenle a Juan Luis Guerra si él está tocando eso como lo tocan allá el merengue y la bachata no se toca como la toca Juan Luis Guerra y yo apuesto que traemos a los dominicanos a tocar la bachata aquí como es tradicionalmente y nadie paga para verlo igual en Colombia traigan a los colombianos aquí a tocar como es folclóricamente una cajita y una churuca con un acordeón a ver si van a llenar un estadio aquí en Panamá de esa manera hay que meterle salsa a la vaina exactamente entonces es mi mensaje para la gente necesitamos su respaldo es el momento adecuado el folclor siempre se va a conservar y lo único que le digo apoyen a su artista internacional ya está bueno que aquí todo el mundo viene y nos pone la pata siempre cada vez que viene tenemos que poner por delante a nuestros artistas nacionales eso es lo que tenemos que hacer hermano más nada papá quedamos así saludo saludo yo me gustó para el baile ok